Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la periodista Verónica Bastos, conductora del espacio televisivo La Mesa Caliente de Telemundo, lanzaba la noticia el pasado 2 de mayo. Según la periodista Tonino, hermano de la cantante barranquillera Shakira, habría llegado a los golpes con Gerard Piquet al tratar de defender a su hermana cuando una discusión entre Shakira y Piquet se había tornado peligrosa. Tonino Mébarac es más que un hermano para la cantante, consejero, apoyo y muchas veces filtro para la prensa, pero sobre todo es un hombre educado al que ningún periodista de Barcelona, donde ha estado junto a Shakira todos estos años, puede imaginar levantándole la mano a nadie. Y esta vez no fue distinto, la vanguardia, un medio español y el paparazzi Jordi Martín han podido confirmar por dos vías, la de Shakira y la de Piquet, que tal historia es completamente falsa. Tonino y Gerard solo coincidieron cuando el primero le hizo entrega de los niños para que pasaran estos días con él, nada más. La periodista en su programa dijo lo siguiente, según los rumores la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente. En la misma noticia desmienten parte de la mentira. Una gran cantidad de medios latinoamericanos dieron credibilidad al inexistente altercado, pero también encontró eco en España. Todo lo que rodea a la expareja vende, aumenta visitas, genera más rumores y la máquina de bulos, gira hasta que aparece la siguiente mentira, no siempre tóxica, sino en ocasiones tan simpática como el tarro de mermelada.